Música ¿Queréis hablar acerca de la lectura y de la importancia que tienen para mí los libros? Los libros son imprescindibles. De cualquier estilo, de cualquier época, no sé, de cualquier color, de cualquier tamaño... De cualquier época, de cualquier color, de cualquier tamaño, no sé... ¿Queréis saber cuánto me interesa la lectura? No, a ver, a ver... ¿Queréis saber cuánto me interesan los libros? La lectura, los libros... ¿Queréis saber la importancia que tienen para mí? Para mí los libros son imprescindibles... ¡Ay! Otra vez... Los libros son... Saber andar como una modelo... ¡Si te ataca un violador! Mira qué luz que da en la cara... Aquí, en la papadita... Mira qué luz... Mira qué luz te da... De cualquier estilo, época, o... O tamaño... ¡Padre! Rotor... Vamos, ¡24 ¡7 ¡9 ... 8 ¡8 A A、 A Gracias por ver el video.